Vamos a ver si nos puedes dar un resumen ahí de cómo ha sido tu campaña. Bueno, la campaña mía ha sido una campaña transparente, una campaña limpia. Ha sido difícil, ¿verdad?, reunir parte de la Vista IBA, pero lo hemos logrado. No puedo decir que más de 90% hemos establecido, ¿verdad?, el tipo de... Sí, estás constantemente, desde ya más de dos años visitando y buscando a aquellos votantes del Partido Popular que nos fueron a votar, que fueron alrededor de 600 votantes del partido que nos fueron a votar, según los datos que tenemos nosotros por la comisión. O sea, 600 que no acudieron a la elección. Exacto, exacto. IBA, pues, ha sido el segundo pueblo donde más personas, pues, ha habido un éxodo que se ha ido. Prácticamente hemos perdido muchos habitantes. Y es uno de los planes que yo tengo, que si soy electo, es que yo propongo repoblar el pueblo. ¿De qué manera? De qué manera, pues, yo adquiriendo las viviendas que están en desuso, comprarlas y remodelarlas para yo buscar gente joven que venga a vivir a nuestro pueblo, para así, para fomentar el comercio. Ya que decimos que, ¿verdad?, pues, prácticamente tú has ido a hacer, tú sales del comercio, nosotros somos un comercio bien pobre. Y eso es uno de los planes que yo tengo, si llegó a la oportunidad municipal. Porque el IBA se vació cuando se cerró la base. Eso es muy cierto, Luisín. Es una inyección económica de primer y de segundo orden. Y eso tenemos que ver que todos los negocios ahí, muchos han desaparecido y otros, pues, sus ventas han sido mínimas. Bueno, en relación a estos últimos días, en cuestión de, pues, se ha señalado que en muchos de los pueblos donde el alcalde no es popular, y el PNP, que se está haciendo bien difícil a los aspirantes a tener los funcionarios de colegios. ¿Cómo están ustedes con los funcionarios? En eso, los funcionarios, pues, tenemos como tres cuartas. Yo estaba hablando con Edi y le dije, cuando salga de aquí, pues, voy a ir a visitar a unas personas. Y eso es cierto. La gente, pues, no quiere trabajar. No es como el tiempo de antes, que había un compromiso, ¿verdad?, por los partidos. Y eso, nosotros, pues, estamos pasando por esa situación. ¿Cómo ha sido la participación en Ceiba del voto adelantado y el voto por correo? Pues, mira, el voto adelantado, en el voto del correo, según estás escuchando, ¿verdad? Decimos que ese voto, pero hay participantes. Pero en ese voto a domicilio, pues, ha sido muy efectivo. Hemos tenido muchos participantes y en el voto adelantado, pues, una gran participación, ¿verdad?, ya el sábado saldrá a votar. Ustedes no han tenido problemas en términos, por lo menos lo que se ha llevado a cabo hasta ahora, en términos de la representación. O sea, que siempre ha habido una representación de los partidos políticos en las visitas que han hecho, en las reuniones que han hecho. Pues, fíjate, hablando con los funcionarios, hasta ahora todo se ha marchado. Sí, claro, como está, se han pasado algunos incidentes, pero se han podido resolver, ¿verdad? Han habido incidentes como todos, ¿verdad?, porque eso pasa. Pero todo ha marchado, terminamos ayer, gracias a Dios, todo pasó con normalidad. Se ha señalado mucho sobre los problemas que tuvo el alcalde saliente en el vuelo de Ceiba. ¿Ya Quiniaria está preparado de ganar la portuna municipal de enfrentar toda esa problemática que está dejando ahí el alcalde saliente? Bueno, Vicente, voy a ser bien sincero. Si yo gano la portuna municipal, yo lo primero que en ese periodo de transición voy a tener personas capacitadas que me puedan inducir a yo llevar ese pueblo, sacarlo hacia adelante. No es coger un municipio y yo empezar a dar palos a ciegas, sino yo quiero tener un personal que me induzca en el área financiera, en el área de programas federales, y todo eso ponerlo en orden. Tengo entendido que el municipio está en un déficit bastante grande y que no se paga este retiro a los empleados. Es uno de los problemas grandes que tenemos cuando hablamos de un municipio pequeño que poco recauda, con un presupuesto bien bajo, como de qué manera yo hacer un plan de trabajo que yo pueda quedar bien. Porque no podemos jugar con el retiro de los empleados. Yo entiendo que cuando una persona se retira es porque le ha cumplido al sistema sus años laborables y se va a coger al retiro. Eso yo lo puedo percibir así porque yo hace un año que me retiré y yo trabajé con ese fin de que algún día me iba a retirar. He vuelto otra vez a aspirar porque he visto que mi pueblo que está para mí, como yo le digo a mis compañeros, Seiba ha retrocedido como 20 años hacia atrás. Ya vemos un pueblo que prácticamente es un pueblo fantasma. Prácticamente no tenemos ni policía. Suerte que tenemos una calidad de vida. Que nos conocemos y que llega de nuevo a Seiba, pues parte de la familia por ser un pueblo pequeño. En Seiba se celebró una reunión donde estuvo la gobernadora Wanda Vázquez y allí estuvieron unos representantes del pueblo de Seiba donde le exigieron a la gobernadora de una reunión e inclusive le hicieron unos planteamientos a la gobernadora y yo los vi en un video que me hicieron llegar que se tomó allí donde estuvo Dali Ávila y estuvo el licenciado Figueroa donde le señalaron la falta de comunicación con la Junta actual por el desarrollo de los terrenos de la antigua base naval de Dujerró que no había ningún tipo de comunicación y que tampoco había una representación de Seiba. En términos de Charlie, el candidato a la gobernación por el Partido Popular, ¿ha habido algún compromiso de parte de él con Kini Arias y los representantes de Seiba en cuanto a darle la atención al pueblo de Seiba en luchar por que se desarrolle en esos terrenos? Bueno, Wisin, la última vez que estuve con Charlie hicimos un recorrido por Seiba cuando llegamos a la parte de la base yo le hice hincapié, le dije mira cómo están estas áreas prácticamente en desuso eso uno entra ahí dentro y lo que dan es ganas de llorar. Charlie me dijo que dentro de su propuesta están planes para hacer unos proyectos en el Seiba y que yo le dije pero no me vengan a decir a mí que tú me vas a nombrar un presidente de otros pueblos cuando yo te puedo exigir que sea de Nahuatl o de Seiba porque saben las necesidades que estamos pasando estos dos pueblos ¿verdad? y yo espero que aumente la cantidad de miembros que sean de acá, de estos dos pueblos para que sirve la participación cuando vayamos a votaciones no seamos minoritarios y él se comprometió incluso en la propuesta me la envió a mi email y salen los planes que él tiene para el desarrollo de los activos terrenos de Rupert Rupert. En la entrevista que yo le realicé a Charlie a raíz de haber ganado la primaria yo le traje la preocupación de la situación de los antiguos terrenos de la base naval de Rupert Rupert e inclusive le hice el señalamiento que acabas de hacerlo tú también ahora mismo aquí de que no hay una verdadera representación en esa junta de desarrollo de los terrenos de la antigua base del pueblo de Ceiba donde yo creo que es donde están la gente que están interesadas que eso se desarrolle y él me dijo a mí o sea, se comprometió en que sí e inclusive a los que yo entrevisté de senadores del distrito de Carolina le hice hincapié mucho de que había que buscar la forma de que esa junta fuera representativa de la gente de Ceiba de Inahuabo que pudieran tener la oportunidad de luchar porque esos terrenos se desarrollen y velar por los mejores intereses del pueblo de Ceiba porque definitivamente Ceiba necesita un empujón bien grande para levantar su economía a la misma vez que el pueblo de Inahuabo y que Fajardo se va a beneficiar y Vieques y Culebra es como yo digo es como un triunvirato no solamente va a hacerse bien Inahuabo sino que como tú dices las islas de Culebra y Vieques se van a beneficiar y eso pues crearía verdad como un enlace entre nosotros y podríamos crear verdad como yo digo ya como un consorcio para dar una inyección económica a estos pueblos Ceiba es el único pueblo que tiene para desarrollo económico porque tiene pues los factores aéreos los factores marítimos y terrestres yo exijo yo por lo menos yo exijo que los miembros del presidente sea de este o de Inahuabo o de Ceiba eso mismo que tú planteas porque vamos a saber las necesidades que nosotros quien mejor de Ceiba puede hablar de las necesidades de Ceiba porque yo vivo en Ceiba yo sufro y vivo de que mi pueblo no esté echando para adelante yo cuando cierro un negocio me siento triste porque yo también tengo un pequeño negocio y pasamos las mil y una noches para por eso estar bien por eso yo digo que en mi administración yo voy a crear la oficina del comerciante donde yo pueda tener un personal que ayude a los comerciantes tanto en conseguir los permisos hacer un acercamiento a las cooperativas de buscar préstamos pequeños para que los comerciantes puedan venir a invertir si tengo que darle el Ibu por un año no cobrárselo por lo menos el Ibu municipal buscar una manera de yo atraer yo no puedo tratar de bajar los arbitros contributivos que están altos y nunca ninguno de los alcaldes lo ha podido bajar en Ceiba no se invierte hace un año viene alguien a invertir en Ceiba yo creo que desde la vez que yo trabajaba con Gilberto que estábamos ahí que me acuerdo de un ingeniero que se llamaba Galate que tenía unos proyectos de crear unas viviendas de bajo interés con un minimor eso se quedó en la nada de ahí yo no he visto más nada han pasado mandatarios y nunca he visto nada de hacer ese impudente claro está porque se han ido la gente se han ido y nadie va a venir a un pueblo donde hay un éxodo de personas nadie para eso ellos hacen unos estudios cuando van a invertir tú sabes que eso es así cuando se va a invertir los grandes intereses vienen a invertir hacen estudios poblacionales y en ceiba pero eso es que yo no prometo en mi propuesta que yo voy a traer malls y cosas hay que bregar con el comercio nativo y ese yo sí partícipe y ese comercio pequeño nosotros tenemos que dar una inyección económica para que ellos puedan echar hacia adelante pero hay una cosa que tienen que tener presente los residentes de ceiba es que la responsabilidad grande para poder desarrollar esos terrenos está en los residentes los residentes de ceiba que cuando se venga a hablar de unos proyectos para el desarrollo de esos terrenos no empiece con el pugilateo político de no darle el empujón a ayudar a aquellos porque no son de mi partido ok pues entonces me voy a oponer a eso porque yo recuerdo cuando la situación yo intervino en unas cuantas entrevistas que hice con líderes de ceiba cuando se habló aquella situación de que iban a ser una ciudad allá adentro que entonces empezó ah pero entonces van a eliminar al pueblo de ceiba viejo crear un gueto exactamente o sea hubo una oposición seguida miren vamos a pensar en que todo ese terreno lo que era la base naval de Rupert Roo y ceiba el terreno de ceiba todo eso es una sola comunidad y tienen que estar unidos todos cogidos de la mano y olvidarse de los partidos políticos soy de acuerdo contigo hay que echar la política para el lado y echar para el frente y nombrar una junta importante de que estén presentes la representación si quieren representación ciudadana claro no importe el partido político al que él pertenezca es como único pueden echar para adelante estoy de acuerdo contigo tenemos que ir con un enfoque con un norte incluso en estos días pues recibí la propuesta de cómo sería la entrada del pueblo de ceiba hacia la base cómo va cómo quedaría un futuro dado y la persona es un ingeniero que ha trabajado en el gobierno estatal y eso ya está en propuesta de cómo va a ser el ceiba del futuro pero tenemos que también hablar que la inversión dentro de la base el gobierno no tiene el dinero tienen que hacer inversiones privadas que puedan invertir ahí porque eso es tan grande y tan grande que el municipio no tiene ni el presupuesto del municipio para las áreas verdes bueno lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo todo y no tirar uno para un lado y otro para otro porque efectivamente no pueden hacer nada te doy el último minuto que tenemos ya para la entrevista para que hable sobre el rally que vas a tener bueno el domingo tenemos un rally de cierre va a empezar a la 1 en la salida 10 espero allí que todas las personas que somos del Partido Popular estemos allí los que no son también son invitados vamos nosotros a dar un recorrido por todas las calles de ceiba llevar el mensaje de que no podemos seguir más con un gobierno de corrupción que esconde contenedores que ha tenido agua en nuestra pista las hemos dejado perder millones de dólares ahí no podemos permitir que personas que se han lucrado de la política vengan a enriquecerse y escojamos las mejores personas que puedan trabajar por Puerto Rico yo sé que hay personas que todavía tenemos buen interés de trabajar sin interés de venir a enriquecernos porque todo el mundo no puede ser un empleado público porque cuando venimos a ser empleados públicos nosotros venimos a servir no a ser servidos yo tengo el interés todavía de trabajar trabajar por mi pueblo de ceiba yo espero que me que me puedan pues considerar como que puedo hacer el trabajo porque yo creo que yo me siento capacitado para hacer el trabajo porque tengo ideas no solamente ideas sino que tengo también ejecuciones y por eso es que queremos hacer un rally de nosotros no he invitado pero que algunas personas de nivel central pero también tienen su compromiso pero yo quiero hacer un rally de la gente de ceiba para ver la intensidad que tenemos nosotros buscando ese cambio nosotros queremos el cambio de que ceiba pueda volver a ser lo que es ceiba trabajar con un mismo fin con un mismo norte y buscar esos medios viables que nosotros pongamos a llegar a un progreso y que la gente venga a ceiba y se enamore de ceiba les invito para que vengan y estén con nosotros para hacer ese recorrido por todas las calles y terminar en nuestro club y exhortar a que voten el día 13 y ustedes salgan a votar porque es bien importante que salgamos a votar porque después si no votamos después tenemos que esperar cuatro años más nos vamos de crítica y crítica y cuando tú tienes tu voto que es el medio viable de tú subir y bajar a estas personas que han venido a lucrarse no podemos hablar salgamos a votar con mucho orden con mucha protección y yo espero que tengamos unas elecciones con mucho orden y en el pueblo de ceiba pues se haga justicia y que el partido popular vuelva otra vez a ganar en ceiba y demos un ejemplo que podemos ser unos mejores administradores muchas gracias Kenny por haber estado con nosotros en la mañana de hoy acá en Foro Mañanero y le deseamos el mayor de los éxitos gracias Luis gracias a ti tu programa y los de la ceiba mucho éxito gracias vamos a una pausa y regresamos ya en breve con más en Foro Mañanero no importa donde te encuentres aquí lo tienes todo 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 desde que anuncié mi candidatura he recorrido los pueblos sus vecindarios y sus campos he sentido el inmenso corazón de los pueblos de los pueblos